Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y yo tengo un trancazo de la hostia, seguro que lo podéis notar en mi voz. Estoy pues con tos y mocos y toda la pesca, porque ya sabéis que está muy bien y muy divertido. Es cada cuarenta y pico grados fuera y la gente ponga los aires acondicionados a quince grados, diecisiete grados en cualquier sitio al que quieras ir. Así que de puta madre chicos, voy a estar unos días. Ah si, me cago en la puta. Dame un segundo. Ah, que ha ocurrido aquí. No, espera. ¿Dónde ha habido sabotaje? Ah, en todas las puertas, ¿o qué? Ah no, que estos se están peleando o algo, que eso está mal de salud. ¿Dónde ha habido sabotaje? Ah, en las centrales. Bueno, podría ser peor. Desde luego. Eran solo esas dos estructuras, entonces. Joder, pues menos mal. Porque si en este parque van y me quitan y me abren las cercas, nos vamos a la mierda. Madre mía. Pues nada, corre coche. Allá vas. Bueno, pues nada chicos, estamos aquí... En otro parque, liándola. A ver si... Esta misión creo que ya no la podemos conseguir, ahora que lo pienso. Porque ya creo que no me quedan más género más disponibles. El deseo de los hijos de puta era la visión de ciencia. Que son unos comemierdas. ¡Comemierda! Dicen que hay un nuevo contrato disponible. Al centro de expediciones. Hostia, donde? Pues ya estaba al centro de expediciones. Aquí no solo viven dinosaurios. Las propias instalaciones son como un organismo. Necesitan crecer. Ahora, venga. Ya dejáis de... De meter mierda. Has hecho un trabajo espectacular. Te doy las gracias. Anda, es enorme. Digo... A ver dónde teníamos que viajar, sí. Pues nada, chicos. Ahora lo que tenemos que hacer... Ya sabéis qué es lo que hay. ¡Uy va! Pisa un sapo. Tenemos que subir los parques a cinco estrellas. Este no debería ser excesivamente complicado. Aquí lo que hay que encontrar es el... El punto clave de beneficios. A ver, aquí tengo Mayasaura y tengo Demontosaurus, Estrutiomimus... Aquí cabe todavía muchas cosas. Estos están al mínimo de socialización. Vamos a empezar a... A criar aquí cosas. Una cosa que... Me di cuenta en el último parque... Es que... Una de las mejores mejoras que puedo hacer... Es mejorar los edificios. Que nunca me acuerdo de ellos. Como ya lo tengo todo construido... No me acuerdo de que está construido... Pero claro, lo construí cuando todavía no tenía... Todas las mejoras buenas. Y en algunos casos eso significa que dejan un poquito que desear. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí creo que voy a hacer unos estegosaurios. Los estegosaurios siempre quedan guays. Además, mira, tenemos el patrón de bosque pluvial. Que me encanta. Están a cincuenta y pico. Solo tengo una mejora de viabilidad. Así que lo voy a dejar así. Voy a empezar por tres. Posiblemente tenga que hacer un cuarto. Incluso si no tengo que... Posiblemente lo haré de todos modos. Porque molan los estegosaurios. Joder. Aquí teníamos al Indominus. Súper. Aquí no podemos poner nada más. Y aquí tenía raptores. Tendré tres o cuatro. No lo sé. Podría tener alguno más. Pero aquí el asunto es que no tengo un... Ah, sí, sí. Tengo un laboratorio de creación de puta madre. Pues bueno, vamos a hacer otro porque... Ah, mira. Tenemos además con el patrón vivo. Le voy a hacer alguna otra modificación. Le voy a dar sangre hiper eficiente, creo. Si de vez en cuando me notáis el silencio, es que... Pues cada vez que voy a toser, para que no os acojonéis con que mi muerte esté tan próxima... Pues me muteo un poco el micro. Aceptar ese contrato fue la decisión correcta. Lo has demostrado. Se ha dado cuenta de que está cumplido, aunque no... Aunque no lo haya cumplido aquí. Aquí podría tener más diplodocus. Podría tener un poco más de todo. De hecho, tengo otros saurus. Pero seguro que me cogen más... Ah, no, no me cogen mucha más población. Vaya, vaya. Para saurolofus, de hecho, pedirían un poquito más. Voy a hacer un par de para saurolofus. Bueno, voy a hacer uno, la verdad. Porque no sé si... Ay, los parasaurolofus no tienen el patrón vivaz. Qué rabia. Vamos a pasar al índice de éxito 3. Se vuelve necesario ya para estos niveles de modificación genética. Igualito. Venga. Aquí tengo girosferas. ¿Qué tal va la estación? Bueno. Da dinero. Tendremos que ir practicando. Porque esta área... No está tan desarrollada como otras. Vamos a ver qué es lo que nos pide aquí... La isla en sí. Bueno, espérate. Debe que ir vendiendo fósiles. Ojalá hubiera un botón de vender todo, tío. Ahorraría mucho tiempo. Seguramente lo que haya que hacer es poner un hotel más. Hoteles operativos 2. En general todo está bastante bien. La comida podría mejorar en su puntuación. Vamos a ver dónde tenemos cosas de comida. Este va de puta madre. Es una tienda de ropa. Aquí tenemos un bar. Hombre, siempre podemos hacerlo de bajar los precios hasta el suelo. Pero de momento vamos a ver si en algún sitio pasa en hambre. En este hotel. La tienda de ropa está petada. La de juguetes está petada. El restaurante está petado. No me extraña. Vamos a dejarlo ahí de momento. Ok. Igual solo cambiando los números ya nos vale. Porque está claro que la capacidad estaba siendo un problema. Esto cambiará, imagino, ahora. Si no, siempre podemos poner otra cosa de comida aquí. Pero entonces lo más probable es que bajará ahí. Aquí va bien la cosa más o menos. Un poquito al límite de capacidad. Ahí. Pero en general, bien, bien, bien. Aquí se quejan un poquito de la comida. Pero porque no saben andar, al parecer. Aquí puse otro restaurante. No. Tengo esto de comida rápida. Tengo dos. Ah, no. Que esto es un salón recreativo. Se debe ser normal. Y aún así aquí pasan hambre. Un segundito, chicos. Un segundito, chicos. Madre mía. Es que una cosa ya... Es que me silencie para toser. Pero ya si me tengo que sonar los mocos ahí. Eso sí que es algo que no queréis oír. Porque estoy ahora mismo... Madre mía. Me parece mi nariz el Krakatoa. Cuando entra en erupción. En aquellos tiempos. ¿Krakatoa sigue activo? Creo que no. No estoy seguro. Tampoco. No pondría mano en el fuego. Ni en la lava del volcán. Ah, no. Mira. Si el este de ciencia que me han dado no era el del geno al 60%. Entonces, ¿qué coño sería? Bueno. El caso es que estos me dicen que quieren comer. A pesar de que tienen aquí un restaurante de comida rápida. Entonces vamos a intentar encajar aquí un restaurante. Y ya está. El restaurante es grandote. No va a caber ahí. Pero si quito el camino este... Debería caber sin problema. Entonces, este camino... Se va al pozo. Boom. Restaurante. Y ahora lo que hago es poner... Una conexión de aquí a aquí. Y sí. Y sí. Y por no dejar a esa gente así un poco tan aislada... Lo que sí que podemos hacer... Pues si no, la peña se nos va a quejar, francamente. Podríamos hacer algo por aquí. Esto es muy cutre. Vale. Pero bueno, es lo que hay. Ya sabéis que hay veces que si la gente tiene que andar ligeramente hacia la otra dirección... Se vuelven locos. Un dinosaurio está bajo el salón. Hostia. Pasado lejano. Vivita y coleando. No sé qué puede ser. Tenemos ahí un... Un Deinonicus sedao. Desde vete tú a saber cuándo. Ahí no, que le da... Sí, le da al equipo de transporte. Ah, es que está entre los árboles. Cojones. Espera, ¿que hay otro en algún otro lado? No. No, pero hay algo que soltar ahí. Ya tenemos dinosaurios terminados. Ahora, tráemelo aquí. Antes de que se me muera. Eh... A ver. Aquí estaría soltando... Ah, mira. Uno se fue al pozo. Otro sí que lo soltamos. Sanete. Aquí es que ya se nos estaban poniendo vejetes, creo. ¿Cuántos nos quedan? A lo mejor no hay muchos. Y es el metriacantosaurus. Y el metriacantosaurus, por suerte, no se los está comiendo. Lo cual está brutal. Me viene... Me viene bastante cómodo. Eh... Los dilophosaurus son de puta madre, tío. Porque te... Los puedes poner donde sea. No te dan problema. Se comen a los herbívoros muy, muy pequeños. Los trutiumimus y demás. Pero con los demás, no solo no se los comen, sino que evitan las peleas. Así que tampoco se los comen a ellos. Y eso está bastante nice. Porque eso significa que no tienes por qué tener una jaula vacía. Solo porque tengas un carnívoro grande siempre lo puedes soltar unos cuantos dilophosaurus. Y el carnívoro de vez en cuando les gritará, le gruñirá, los acojonará. Joder, qué bonito es. Pero... Pero no se los va a cargar. Excepto el indominus. El indominus se lo carga todo. El indominus revienta lo que sea. No lo puedes tener con nada. No respeta a los mayores. Ni a los pequeños tampoco. ¿Qué? ¿Le soltamos algo para que lo mate? ¿Cómo vas de salud, infamia y demás? Podrías tener más infamia, ¿no? Además todavía eres joven. Vamos a soltarte un alosaurus ahí, guapete. Un sucomimus o algo. Algo que no hayamos soltado. Un majungasaurus. Venga, loco. Vamos a hacer un majungasaurus del copón. A desperdiciar. Hay millones de dólares. Yo voy a ir a 27. Bueno, yo creo que con esto sí que me la juego. Es más, voy a hacer dos. Por si acaso uno falla, ¿sabes? Tener otro. No lo voy a soltar los dos a la vez, obviamente. Joder, aquí sí que estarán que se pudren de hambre, ¿que no? Pues no tanto. Se aburren como hostia, ¿sabes? Pero... ¿Cómo tengo esto de mapa? Es que esto no es amplio. Ups. Aquí podría poner algo, quizá, pero... Poquita cosa. Y la verdad es que si algo me cupiera aquí... Lo que pondría sería una estación de... No es bueno raíz, ¿sabes? Lo mandaría a dar la vuelta. Pero vamos que aquí no... Ni de coña. Hombre, podría pegarla a esta... Vamos a ver. Si yo pego... El camino a la valla... Podría caberme una de estas. Es que yo creo que el problema del transporte va a ser el único problema de verdad para este sitio. Vamos a ver una cosa. Porque este espacio está pobremente economizado. Por no decir que no está economizado en absoluto. ¿Qué ganas de estornudar? ¡Sua! Allá va. ¡Ay, madre! Así estamos, muchachos. Está en mi vida ahora. ¿Cómo caen los poderosos? ¡Ay, madre! ¡Ala! El refugio es el asunto. El refugio lo voy a quitar de ahí. No, es de visitante. Aquí está de puta madre. Si aquí no encaja nada más. Estoy pensando si poner otro hotel. ¡Ah! Un hotel sí que no cabe. Los hoteles son gordos. ¡Gordos! Pues nada, plantamos una de estas. El asunto es ahora como pollas enlazamos la vía. Pues por encima de los dinosaurien. Además, así que haga recorrido, ¿sabes? Que se vean. No. Este último segmento ha sido un error. Ahí está. Tú, fuera. Camino no conectado ¿A qué? Ah, a la propia estación No le he puesto el camino Qué bonito Qué feliz Les tengo que renovar la comida Tendré que poner aquí algún restaurante O algo La verdad es que quieren de todo Pero creo que solo me van a caber Un par de cositas O no Igual no me cabe nada ¿Sabes? Voy a ver si me cabe el restaurante O pongo el bar y quieren poner culo Los bares siempre venden, ¿eh? Fuera de la zona edificable Limitaciones del terreno Qué polla de limitación del terreno Me estás contando Ah, es por el bollito este que hay aquí Tranquilo, hombre Tranquilo Por favor Venga, suficientemente planico ¿Eh? Con un puto bar, anda Un puto destruido Destruyo la cabeza, ¿eh? Esto no debería molestarme Si los pilares se quitan Madre de los parió No tengo que liarme a hostias aquí Para poner un bar Eso parece Pondré un sitio de comida rápida Porque va a ser lo único que quepa A lo mejor un arcade Para el entretenimiento rápido Hostia Tampoco me vas a dejar Poner un puto sitio de comida rápida Pero ¿Qué mierda es esto? Madre mía Madre mía Opa Aquí por un segundo Me dejaron poner el arcade Que lo he visto, ¿eh? Pues nada No, no quiere Igual eso no sale caro Igual hay que acabar quitando Esta plataforma mirador o algo Tan solo porque no nos baje La puntuación tan bestia Dios, qué coñazo es vender Qué puto coñazo es vender Qué puto coñazo es vender Cojones, hostia Uno de los yacimientos está completo Vamos a Rellenar Solicitud de reabastecimiento Añadiendo a la lista No hay problema Al otro coche Lo voy a mandar al otro lado Se va a reponer el alimentador Confirmado Fijando tarea adicional Esos no van a tardar en estar Vacíos Aquí tengo un hueco Ahí puedo poner hasta otro hotel Si es necesario Y aquí tengo un hueco también Aquí detrás Tengo que quitar la torre esta Que tengo aquí Una torre en mitad del De la selva negra Aquí puedo poner un restaurante También O una tienda de ropas Y lo que sea Voy a quitar esta torre Y vamos a hacer la conexión Aquí Realmente yo creo que esta conexión Aquí estaría bien Y este poste sobra Un descarazo Varga La Mil Hay Mil Mil Bueno, ya os podéis imaginar lo que estaba pasando aquí Buah Qué asco estar en una sal de mierda A ver, lo de Sinoceratops lo voy a completar en el recinto que tenemos de herbívoros pequeños Como está al lado del centro de la UCA Pues voy a hacer la típica de que según vayan saliendo al suelo Los dormimos y fuera Suelta un Criptonsaurus con la modificación de fuerza cardíaca Bueno, una mala si no tengo sitio Ahora me dedicaré De momento vamos a darle a la gente espectáculo Nuevo dinosaurio Creo que es la primera vez que soltamos uno Madre mía Qué mala bestia Sí, sí Tú anuncia tu presencia Es lo que hace falta Creo que a este dinosaurio El Mahungasaurus Lo encontraron por primera vez en Madagascar Y luego lo tuvieron que trasladar La Indominus no pierde el tiempo, colega Ya están enzarzaos ¡Zasca! Se aprime en la boquita Venga, 64% Este no va a durar A ver Si no le ha hecho da... Ah, ya decía yo Joder Bueno, sí que ha mordido fuerte Es que le hemos puesto muchos genes ¡Toma! No tendrá los huevazos de reventarla Mira lo que te digo Si consigue reventarla Que se quede Siendo el puto relleno Ahí está Ya lo he dicho Todo va Es que como esta le mete otro bocado fuerte Allá va Esta se recupera más rápido Pero si este le mete un bocado ahora Igual se la baja, ¿eh? Ya sabéis que cuando el bocado te baja al 1% Van a la ejecución Ah, se han asustado ya un poco mutuamente Y van a dejar de pelear un ratito Mira, los van cojeando No, 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 no Allá va, allá va La persona... La proximidad es demasiada para ellos Hostia, allá va Madre mía Los combates de dinosaurios Venga, sí A ver que no tiene más grande Allá va Andamos conmigo Adiós con dinosaurios Fue bello conocerte ¡Zasca! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! Venga Al pozo Hola, le cae Hola, le cae Andolardo Como una ninja ¡Hostia! ¡Pero qué ninja! Se ha ido por la cabra Cuando tiene al lado al... Al majunga Se busca que se acaba de cepillar Así está bien Hostia, hay algo enfermo Epa Que ya no se maneja la cámara Tú tienes trabajo Supongo que sería aquí Espérate, espérate Espérate, espérate Debe decir yo Los estemosaurios Están dando la brasa Voy a soltar la siguiente Es por socialidad O es por... Comodidad Es por socialización Sí Estoy soltando al otro ahora Pero es tarde Y a lo mejor necesito uno más Y eso ya va a ser Mucha población para otro ¡Madre mía! ¡Qué locura! Voy a ir haciendo Sinoceratops Por cierto Vale, pues muy fácil A ver tú Estos dos Al suelo Y luego este Y aquí los coches Hay uno que está quietecico Me repare Estas mierdas Nada nuevo Todavía me tienen que llegar Algunos restos nuevos No de ADM dinosaurios Pero sí tiene que haber Algo nuevo Vale Voy a cancelar las sedaciones Porque parece que ahora Están corriendo en pánico Y eso a lo mejor Me da el tiempo suficiente Vaya Uno sí que los he dado Voy a decir Eso a lo mejor Me da el tiempo suficiente Como para poder hacer El apaño Voy a hacer el segundo Sinoceratops Uy En este Gosaurus me ha fallado Me cago en mi puta vida Venga Carrera, chavales A ver quién lo hace primero Voy a poner otro alimentador Muy poquitos Ahora que el cerca Es pequeñito Pero Míralo Ya está Otra vez El tocahuevos Este Solicito Recibida Añadiendo A la lista Están otros Tegosaurus Vale Vale Parece que el otro Este Tegosaurus Este donde esté No está atacando La valla Porque aquí hay uno Pero es el Más reciente Uy Eso es un Este Ah bueno Claro El otro Que estaba Atacando La valla Es el Que estoy Transportando Aquí No 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 Ahora ya se van A agobiar De población Nada Pues los Este Tegosaurus Ha sido Ha sido una idea Bastante mala En tal caso Me los vas a sedar Todos Y los vamos a vender De verdad Que los coches Me cago en la puta Tenía dos disparando Al mismo tiro Y no han evitado El contagio Pero chavales A currar Pues quiero Mierda A todos en el caso No porque ya tengo Algún caso Fuera No tengo un caso Fuera Eso es Problemas Me cago en la puta Solicitud Recibida De hecho este Lo tendré que cancelar Los redes Voy a dejarle Solo las de Eso Pues le voy a poner Las otras Por si acaso No estoy atento Cuando ya haya Hecho la medicación No quiero que se me vaya Del sitio Hasta que haya curado Todo el mundo Recogiendo Activo ¿Por qué está Esa puerta Abierta? Están los coches Parados Porque están Aquí los Estegosaurios Bueno chavales Mováis un poquito El culo Colegas Que no pago Por hacer Eso normal No hay que reparar Nada más Del cercado Aquí me están Acribillando A tiros Imagino Vamos a ver Si puedo sacar Así en Este Tegosaurus Y también Sedarlo Y fuera Caso con los Sinoceratops Es que me pregunto Si ellos Si que podrán Vivir en este Cercadito Obviamente Este me va a decir Quiere población Quiere socialización Pero población No se Población Si que aguantarían Aquí Aquí podría Tener Sinoceratops Así que Lo que voy a hacer Es incubar Más Y vender Solo un par De ellos Sigo teniendo Dos casos De gripe Y un coche Que había aquí Lo he perdido De vista Está aquí De puta madre Confirmando ¿Veis como he hecho bien En En mandarle Más cosas que hacer Esto lo está terminando Ya Así que Lo voy a dejar Que lo haga Un saurus Sin vida Un metriagantosaurus De que Avanzada edad Tan viejo No eras ¿No? No te ver Lo que podría hacer Es llevarme El majungasaurus Que tengo El don Del indominus O puedo hacer Un agosaurus De puta madre Ya no he entendido Hostia Es verdad Que este Estegosaurus Todavía no lo he No he lidiado Con él Entendido No hay más ¿No? No Y estos Siendo dos Ya van bien Dabuten Voy a hacer otro Estos dos Van a ser los dos Para vender Como este De aquí Venga Vamos a recoger El activo Y El helicóptero Va viniendote Para acá ¿Dónde hay un enfermo? Aquel Vas a sedar Y ahora Ojo Te voy a estar listo Para transportarlo ¿Vale? Porque una cosa Que me he dado cuenta Que me pasó En el otro parque Con el Con el Tiranosaurio Aquel Que si tú Se das Dinosaurios Y no te los llevas De allí Inmediatamente El carnívoro Grande que hay Acerca Se los ventila Estén durmiendo O no No importa Una polla Así que Agarradme Este Y Tráedmelo Para acá Hola Hostia No sé Donde No me han salido Las vengadas Creo que Lo van a dejar En el mismo sitio Que lo han recogido O qué Espérate Que ya está yendo El indominus Pues no sé Qué va a ser De él Creo que Me ha salido El mismo Click O no Y si habré Cliqueado Dos veces Sin querer O qué Sí O no Yo qué sé Tronco Me importa Un huevo ¿Por qué me falta Electricidad? Algún problema En una de las estaciones Por suerte Es en Epa Es tú Dame los mandos Vamos niño Que estamos de misión Vamos el Tokyo Drift Venga Epa Que tengo la manía De darle botón derecho No sé por qué Tendré la manía De darle botón derecho Pues mira Sí Lo ha cogido Y lo ha dejado En el mismo sitio Bueno pues a ver Si llega tiempo Para salvarlo El Quidor Probablemente no Pues se van a pelear Pero si no se pelean Si no se matan De una Todavía vendrá bien Este Velociraptor Ya ha echado barba Aquí Pero bueno Nunca es tarde Este va con el patrón vivaz Así que como veis Tiene colores Bastante grandes Mejoraba que tuviera colores Más bonitos Tío Debe ser Que ya nadie me da Blue En lugar de eso Tenemos este Bichasaurio De colores Cuestionables Voy a hacer otro Total Aquí me había palmado Un Un Taurosaurus Creo Un Dracorex Creía que era TRC Y decía No puede ser Pues no creo Tener ningún Triceratops Aquí Pero No sé Significa El Taurosaurus Me admite Un poquito Más de población Ahora Así que podría Meter otro Diplodocus Por ejemplo De hecho Podríamos meter Un Diplodocus Ahí en plan De puta madre Venga Así está bien Para 60% Necesito Reabastecer Ahí Tengo que hacer Lo de los Sinoceratops Ahora Aceptando solicitud De reabastecimiento Confirmado Ok A ver Epa Que la lío A ver Seguí a este A ser otro No lo tengo que buscar Por entre El bosque Y lo pendo Y a tomar por culo A todo esto Me cago en la puta Casi seré Imbécil Oh mira He tenido suerte Me cago en mi He tenido suerte Del copón Se ve que la Indominus No tiene hambre Y no se ha ventilado A unas majungas Aún Pues me lo llevo Antes de que se me muera De hambre El pobre Cosa que está ocurriendo Este cercano Es muy grandote Para tantos raptores El asunto es Si podría tener Algo más aquí Hombre Si Ya sé que Ceratosaurus Puedo tener A los Aurus No lo sé Pero un ceratosaurus Por ejemplo No se ventila A los raptores Podría hacer un Carnotaurus 284 Not fucking bad Es que un Alosaurus Tío Es una bestia Lo que pasa es que Claro Hay que mejorar Este centro Si quiero eso Y hay que mejorarlo Bastante Bueno pues vamos a sacarlo Y a ver como va La cosa Estoy ignorando un poco Los asuntos de gestionar El parque Que al fin Es para el que estamos Para sacar La quinta estrella Y tal Venga Vosotros dos Vamos a ver Está en tránsito Estos de aquí No están dando problemas Podría socializar más Me admiten más población Me pregunto si aquí Podría tener Más cositas Podría tener Apatosaurus Por ejemplo Lo que pasa es que Tendría que Reforestar un poco La zona O podría Sin más Hacer más Deinonicus Un Carnotaurus Da igual Da problemas Por ejemplo Bueno me pedían Un Crichtonsaurus También Con una modificación De fuerza cardíaca Podríamos hacer Unos de ellos ¿Sabes? Puedo hacer Tres de ellos Que tengan ahí Bueno Uno que tenga Al menos fuerza cardíaca Que se tendrá Que ir aquí Encantado De trabajar contigo Fuerza cardíaca Fuerza cardíaca Era Este Y luego Les ponemos Algo de defensa ¿Sabes? Mayor densidad O sea Uy Espérate Claro Qué idiota Estaba yo diciendo ¿Por qué tenían Tan poco Índice de éxito? Lo tengo a la mejor A tope De hecho Lo que voy a hacer Es cambiar esto Por capacidad de criadero Y aunque el tercero Vaya a tardar más Como seguramente Pasará tiempo Desde que estén terminados Hasta que yo me entere Aún me dará tiempo A hacer algo Con ello En vista de gestión Esto va de puta madre Esto va decente Esto no lo entiendo Pero es que aquí Aquí no lo puedo poner No lo puedo poner Más cerca Yo que sé A lo mejor Les podría poner Uno aquí al lado No lo puedo poner No lo puedo poner No lo puedo poner Esto suena como si fuera la guerra Pues shock Ya es lo que pretendo hacer A ver, una cosa que sí que hay que hacer Es gestionar los edificios que hemos ido haciendo Que están sin tocar Los voy a hacer por la media De lo que habíamos ido comentando De momento de dejar los precios baratetes En todo Ah, y este no tiene subestación Bueno, de todos modos voy a hacer más o menos lo mismo Aquí voy a dejarlo todo baratete Ahora le pongo la subestación A ver, bueno, si esta zona está muy bien Si es que no llega por la Por la mínima Espérate Que me come el ébola ¿Dónde tengo alambrado? Hostia, no tengo alambrado por aquí Mira tú Ala Visiten el nuevo restaurante De comida rápida Vale Eh, cositas Tengo que mejorar las centrales Eso es Porque si tengo producción mejorada a tres En varias Hablando de mejorar las centrales Bueno, me ha dado que no hay electricidad Durante un instante Y luego me lo ha quitado Eso significa que ha fallado una central ¿O no? Es decir, eso significa que ha fallado una central Simplemente que justo después He metido la mejora Pero no, parece que no Vamos a soltar el velociraptor este Aquí vamos a soltar al diplodocus Más cucos que son ellos Señoras y señores Nos complace dar la bienvenida A un velociraptor al parque Señora, responde usted con lag Ay, qué monos Qué pena que no le puedes aplicar Cualquier patrón de colores A cualquier dinosaurio Están un poquito al mínimo de bosque Creo que a ninguno de estos dinosaurios Le molesta el bosque Así que voy a poner algo más Simplemente a lo mejor Quité bastante Al poner la senda del De las girosferas y tal Por cierto, el majungasauros No nos ha dado problemas, ¿no? Con los Pues no parece Está incómodo ¿Por qué? Ah, no, no lo está Simplemente la salud Que le va aumentando ya Ha estado malito Lo ha pasado mal Joder, fíjate Aquí tengo la 2.0 Incluso en la protección contra pagones Entonces creo Que una vez mejore Todas mis centrales eléctricas La pequeña o mediana Que tenemos a la izquierda Del todo La voy a poder quitar ¿Esto está todo En producción mejorada? Nada, nada Esto sí que aunque Aunque me baje un poco el total Me parece importante Es una electricidad Pero no Es porque tarda un poquito En construir las mejoras Y por aquí no tengo otra Aquí aún tengo hueco No Es que me da siempre la impresión De que este trozo Se puede utilizar Vamos a ver si lo de la losaurus No nos sale demasiado mal Vaya una puta bestia El sitio le gusta Eso desde luego Sí que le gusta Lo primero que hace Es lucirse un poco Con los visitantes Y comer Comer es importante Bueno pues ya veremos Espero que no se peleen Me están bajando La puntuación de estrellas Probablemente por capacidad En algún sitio He bajado un poquito No, todas las puntuaciones Están mejorando Pero solo tenemos Dos hoteles operativos Entonces asumo Que el problema es Efectivamente El de los hoteles Aquí me sobran Once de producción eléctrica Probablemente no vaya a ser suficiente De momento Esta todavía la puedo mejorar Claro es que estas Son todas medianas Es que puedo convertir Esta en una grande Y quitarla pequeña Y eso es seguro Que ya me da suficiente Electricidad A ver La que estaba Un poco en sobra Era esta Aquí es donde tengo La que sobra Entonces va a dar Un poco de cosa Bueno vamos a ir haciendo esto Ay que bonitos Con el patrón vivaz Espero que aguanten Estamos haciendo lo improbable Y tú estás haciendo lo imposible No tienen un mínimo De socialización Eso está bastante bien Pero parece que ya van a por él No, no De momento Bueno yo voy a hacer otro más Creo que he leído antes sobre este En un libro Es un Kripton Sauros Otra par Y si resulta Que pueden convivir Bestial Y si no Bueno pues mala suerte Mala suerte para ellos Desde duro Para los de Inonicus Hola Un poco de variedad Después de las cabras Los de Inonicus También pueden socializar más A lo mejor también Les pongo un carnívoro grande Lo que pasa es que unos de Inonicus Son un poco más grandotes Que otros Igual esos ya sí Que me dan problemas De momento Lo que voy a hacer Es cerrar Por cierto Este lo puedo mejorar mucho Voy a cerrar Centros de creación jamón Vale Porque no quiero Que se me desactiven Sistemas importantes Durante De actualización Entonces Vamos a reducir El consumo eléctrico De las plataformas No esenciales Una cosa Que me parece crucial Ser hecho De que las mejoras No cuestan No aumentan El coste De electricidad Con el coste De la mejora Es decir Cada mejora cuesta Dos Sea del nivel El que sea Realmente Es una mejora Total Parece que estos No se están peleando Todavía no me han dicho Que se haya comido nadie A ningún Kryptonsaurus Así que Cómo va la energía Fíjate De sobra Sí, vale Alguien se ha comido Alguien Parece que aquí hay bronca Luchando Sí Pues va a ser aquí Ah, no El muerto que tengo Es un paráser Pero vamos Que sí Que allí Se van a matar Ya te lo digo yo Si están peleando No se están gritando Solo Pero bueno A lo que yo iba Centra eléctrica Pequeña Al pozo Y esta mediana Aquí está lo peligroso Vale Pues yo ahora Tengo que hacer Una centra eléctrica Grande Punta madre Voy a quitar Esta torrecita De aquí Que es Redundante Es que no llega Esta Bueno Pues no es tan Redundante Entonces El camino Eso sí Vale O sea Tengo algunos sistemas Sin electricidad Los de esta zona De hecho Pero no parece Un gran problema Lo que sí veo Es que ahora Tengo tres Kriptonsaurus Y juraría Haber soltado cuatro Puede que me equivoque No obstante Nos dirigimos Al alimentador Hostia Sí Una cosa importante Me cago en mi vida Sabes que tendrán Que tendrán que comer Los Los Kriptonsaurus También Uno muerto Otro para Seurolofus O que Pues sí No un Dracorex Pues al otro Hay que sedarlo Bueno Bueno Si se morirá Se morirá También Ahora hay que esperar Un poquito A que se calmen Las cosas A que se termine Básicamente La central Esta Vale Ya está Ahora le puedo Meter ya todo Venga Hasta arriba Deberíamos hacernos Cargo de este asunto Eso ya está Ah pues no Pues ahora lo hago Ah no tenía Los otros Kriptonsaurus Efectivamente Eh ¿Por qué sigo teniendo Problemas de electricidad? Eso me pregunto yo Eso no está conectado Ahí Transporte de activo En proceso Vale Que no se te suba La cabeza Pero has hecho Un trabajo Muy impresionante Con ese contrato Vale La fase final De mi plan Se está completando Bueno Veremos Efectivamente Ya no me falta Energía Vamos hacia el alimentador Vale A ver Ciento y pico Y tengo bastante De sobra Así que puedo Volver a encender Los laboratorios Perdón chicos Pues aquí Debería hacer algo Aquí deberíamos Hacer algo Porque ya Que se van A empezar a morir Se me mueren De vejetes Esto lo puedo Mejorar un poco más Esto obtiene también El patrón vivazpo Venga Láser o todo Y vamos a ponerles Algo llamativo Tios Tensidad o sea Voy a hacer un par De ellos Recomendar A la patrulla Del abastecimiento Hacia el alimentador Hacia el alimentador No hay problema Vale Ok Tenemos algo De follaje Pero creo que no es Nada A mi que me preocupaba Que alguna especie Por estar explotando Los yacimientos No la pudiéramos Sacar Entera Hay ADN Y de sobra Lo que que es De sobra A este parque Y otro Si me queréis Se me pone loca La cámara Muy puco Muy azulín Cuando salga La luz Se lo verá Un poquito mejor Pregunto cómo están Los parasaurólogos A lo mejor Se me quedan Un poco soletes Ahora que lo pienso Señoras y señores Nos complace Dar la bienvenida A un tracorrer Al parque Pues mira Tiene más color De lo que pensaba Está guay Ese es tan mínimo De socialización Habría que hacer más Pues vale Pues venga Mapa Mira los que felices Lo que los interactores En pánico Y el otro pasándoselo De puta madre Fijando tarea adicional La puntuación El parque de golpe Ha subido A 4 con 1 Eso está Nice A ver qué quiere la gente Aquí quieren comer Tienen un restaurante aquí Pero claro Se ha petado Hostia Que sí se ha petado Venga Hasta arriba Chavales Me va a pasar Lo mismo Esto está vacío Y esto está vacío Y esto está vacío Qué hostias Ha pasado En este lado Del parque Y por qué No hay gente Esto estoy Por quitarlo Podría conseguir La misma visibilidad Poniendo otra aquí Y me libro De esta mierda Así no hombre Tendría que mover el camino Pero Me da la misma cobertura Básicamente Con tal de desplazar El camino Para atrás Que total Hay mucho hueco muerto Toma por culo Venga Fuera con él La misión Esa que En el medio De entretenimiento La voy a quitar Vamos un segundo Los riesgos De sabotaje Siguen bajos Todo Todo esto Está completado Dame una misión De ciencia Quiero aceptar Este contrato Por lo que Tú también querrás ¿Verdad? Anda Mira Esa espiga Es nueva Aparece un helecho Pues eres De plantas acuáticas Chachi Peruli El coche Ya no estará por aquí ¿No? Ah pues sí Mira De puta madre Está todo abastecido No abastece Aleca Ahí Venga ¿Por qué no? ¿Quién ha muerto? Que yo lo vea Un Edmontosaurus Hora de reabrir esto Llevao ese cadáver ¿Qué hace feo? Recibida solicitud De recogida De activos Pondría Coritosaurus Pero son un poco Pijitos Como los Sintasaurus Con el tema De la población Voy a hacer un Mayasauri Y un par Desmontosaurus Aunque no sean Precisamente Lo más espectacular Del mundo Bueno Pues hace bonito Vale A ver ¿Qué más? Eh Aquí Puntuación Ha subido bastante En general A ver si puedo hacer Otro hotel La movida Es que aquí Ya no caben Muchas cosas Y si A lo mejor Desplazo el camino Este Para el lateral Y planto El hotel Aquí Quizá no haya huecos Suficiente O quizá sí Pero aquí Va a ser El puto terreno Que ya lo veo yo Que me va a dar Muchito por culo Pero igual Si cambio esto De cómo está Cuando tenemos Problemas de electricidad Suelen pasar Cosas desagradables Preferiría Que no pasaran Procura que los edificios Tengan un buen suministro No puedo poner El grandote Lo que tengo que quitar Es la Ese agua No me deja Si está justo En el puto Límite del parque Y no me deja Date un segundo Ahora Toma por culo Tu agua Elevas el terreno Y se acabó Ahora lo vamos a volver A llenar Eso es Plantamos aquí Un mega hotel Del averno Y si me dicen Que quieren más tiendas Y tal A pesar que las tienen Aquí justo detrás Si le plantamos Una aquí Y otra aquí Capacidad todavía tenemos Espérate Que se ha muerto Un Dyrphosaurus Yop Pues ya sabes Eso se arregla Easy Bueno el montosaurus Ha fallado Por eso hemos hecho dos Cuando haya salido Podemos desactivar Este laboratorio Si queremos Me parece emocionante Bien A ver Que más cositas Margen de beneficios Podría Podría preocuparme De mejorarlo Para la misión esta Madre mía Pero bueno Está la Está la zona De fósiles Que lo peta No se cabe Joder colega Si que ha afectado Lo del Lo del hotelillo ¿Eh? ¿Quién se ha muerto? Un Estrutio Pues ya sabéis Igual dejo que se mueran Un par más Y hago Arqueornito Mimus Hay algo más Que se ha muerto Es otro parcero Pues ahí Llevaoslo muchachos Vamos a hacer Un par más Aquí se reemplazan Sin pena ni gloria Tío Y nadie vale nada Excepto Lecai Que está ahí Desde el principio Miradlo El único Y estos al final Están de puta madre Que no Comodidad Baja un poco Por población Vaya Hombre Pues vas a ser tú El que se vaya al pozo Pero no va a ser Un Deinony Desde luego Transportando Activo El tránsito Ha comenzado Ahora La verdad es que Lo que podría hacer Es simplemente Ampliar el cercado El tránsito El tránsito El tránsito El tránsito Vamos a ver Si eso elimina el problema Y en ese caso Mandamos al otro Que vuelva Fíjate Sí No 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 Subió la comodidad Pero el de este Población no sube Pues nada Es lo que hay La puntuación Ha subido Bastante fuerte Así que nos estamos Acercando ya Ahí al Al sweet spot Y voy a tener que ir Toqueteando ya Los números De las cosas Sobre todo Imagino que bajando Los precios Ahora me pondré Un rato Con la vista De gestión Cuando tenga Las manos Libres Otra vez Ay madre Pero bueno Un pequeño catarro No se puede interponer Entre mi audiencia Y yo Hombre Somos pocos Pero somos la polla A ver si esta noche Tengo energía Y puedo Y estoy con ganas Y puedo emitir Dar que es de un yon Tío No quisiera Tener que Mermar un poco La capacidad De producción Siguen con problemas De población Tío En serio Helicóptero ¿Dónde estás? Sé que todavía No has vuelto O sea Ahí está Si son demasiados Fuera con ellos También podría haber Hecho más Deinón y Cus Y ahora me olvidaba El problema Joder Qué bestial Está peta Es del parque Este sitio No Este sitio Está en la mierda Vamos a hacer Que sea El sitio Económico De la zona Y a lo mejor Vienen visitantes Ah no Claro Es que al final Dice ese otro Ahí Pues no Entonces este Fuera Este lo que hace Es sobrar Este no obstante Lo voy a poner Baratote Como he dicho Pero lo que quiero Es que estos Me dejen de llorar ¿Dónde dinosaurios Sueltos? Aquí Los putos Cryptonsaurus Entendido Bueno pues voy a Tener que sedar A los otros Cryptonsaurus También Claro Pues si están Incómodos esos Están incómodos Todos Y mientras tanto Vamos a ir Mandando un coche A reparar Claro está Mira por donde Se han buscado El hueco Tío Epa Ahí va Que me puede Vale ¿Dónde está el coche Que manda para allá? Estaba viendo Imagino Estaba viendo A ver si lo veía Por el camino Y lo cogía Personalmente Voy a poner Que me lo mande Aquí atrás Que va a tardar Mucho Porque lo que quiero Es que llegue El coche antes El coche está por aquí No va a llegar Antes de que se escapen Los otros de Inonicus Por supuesto Pero bueno Es lo que hay Y ya de esos Cryptonsaurus Alguno de ellos Será el que Los que venda Y me deshago El problema De población ¿Sabéis? Como no tienen Un tope De socialización Por abajo ¿Es que no lo están Trasladando? El tránsito Ha comenzado Parece que no Pero bueno Ya me ha servido Para comprobar Que efectivamente Ya no es un problema Ahora Sí, sí Lo están trasladando No me ha bajado La reputación La puntuación No voy a mirar Mucho Los servicios De por aquí Ahora mismo No va a ser Que se me actualicen A valores feos Aquí quieren Más de comer Transporte Completado La tienda de regalos Está llena El restaurante Está lleno Les acabo de subir La capacidad Me cago en la hostia La tienda de regalos No está tan llena El restaurante El restaurante Me decía que sí Voy a aumentar La capacidad Si me ajusto Se ha vuelto a llenar Entonces con esto Voy a hacer Eso es Voy a hacer lo mismo De bebida Van bien Pero el bar Está Al lado De transporte No se quejan Porque claro Están en la entrada Entonces voy a poner Algo de comida Aquí delante A la gente Le gusta sentirse A salvo Ese es nuestro Trabajo Esto nos ayuda A cumplirlo Justico He visto Que había aquí E E Ahí Brutal Que o quien Ha muerto Y donde Y como Y por qué Un velociraptor Por avanzar Se me pudre Vamos a recogerlo Y vamos a soltar Otro De hecho Dame un segundito Nosotros De población Va de puta madre Y esto Si socialización Pues vamos a hacer Dos De ellos O tres Voy a hacer Dos Uno me ha fallado Vaya hombre Dame otro Estos se mueren De hambre ¿Por qué? El restaurante Está petado Señoras y señores Nos comprende Dar la bienvenida A un Parasau Locus Al parque No está Para tanto De petada La La zona Esta De todo el mundo No como para que Me estén tocando Los huevos ¿Quién se me ha puesto Enfermo ahora? O donde va a ser Este puto sitio Es un criadero No hay problema Tarea requerida De enfermedades Digo Los dinosaurios Ya los he Foquetes Que para eso Lo tengo ¿Cómo coño Pueden tener Estos Hambre Tronco? No sé Vaya Tú sí que sabes Montar un espectáculo Eres toda Una estrella ¿Quieren diversión? ¿Quieren diversión? Yo sí que estoy diversión Pues si aquí ya tuve un arcade Y lo tuve que cerrar Pero bueno Imitaciones del terreno ¿Qué polla me estás contando? Date un segundo Ahora que sabemos que esto es safe Ay mierda Está muy apurado esto No se cabe No se cabe No se cabe Eh, eh, eh Boom Me he quitado demasiadas árboles Aún así Voy a poner unos poquitos Si no queda muy soso el sitio Ahora Espero que esto sea Lo bastante divertido Para vosotros Ahora que hemos visto Que las geosferas Las geosferas Son invulnerables De hecho podemos hacer También safari Verociorastoreño Que podría ir mal Vamos a ver Vamos a ver Que la suerte Vamos a ver Que la suerte Oh, chaval, oh, chaval, esto es popular, diría yo, eh. La girosfera donde el Indominus son populares. En realidad van para ver a Rekai. Lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo saben, de aquí a Rusia. Y esta probablemente no tardará mucho en petarse, ni quieras o no. ¡Ay, Dios! Vale, de nuevo la enfermedad no se achacó, no se aplacó. Dedicadme a los dos. Voy a mandar un segundo coche. A lo mismo. Eh... ¿Qué pollas acaba de pasar ahí? A lo mejor que se ha muerto uno de ellos. Sí. Por avanzada edad. Bueno, así no me siento culpable. Eso sí, se mueren tocando los huevos. Vaya hombre. Espero haber completado lo de... Lo que me pedían. Estos tienen una mierda de probabilidad de éxito estando aquí, eh. Pero bueno, ya un puñado de ellos... Confirmado. ¿Dónde no hay electricidad? Hostia, si hay otro... Aquí no hay electricidad. El asunto de por qué es otra historia. Seguramente por mi ineficacia... A la hora de combatir... Los problemas del pato. ¿Qué puedo desactivar? Esto. Bueno, primero voy a soltar esto. Voy a soltar a esa cosa. Y apagamos esto. Uy, no sé si debería haber soltado a los dos. Bueno, si cierro el centro ahora... Cancelar a la segunda suelta. El coche está en camino. Y efectivamente sigue siendo, de momento... El único... Ejemplar. Solo uno se ha incubado con éxito. Voy a esperar incubar otro par. De hecho no. Si esto lo puedo soltar. No tiene un mínimo de población. Jope. Vamos progresando fuerte. Pues parece que es ese último yacimiento en el mundo... Que me queda por completar. Sí. Efectivamente no tenemos ni en la Antártida... Ni en Groenlandia. Pues ok. Que no se engañen. No hubo dinosaurios en la Antártida. Pocos. Pero hubo. Un pececico. Nadamos en dinero, chicos. Como se ha contagiado ese... Desde el Diplodocus que estaba por aquí. Es un misterio. En marcha para reabastecer. Aprovecha que lo van a pedir. Fijando tarea adicional. Todas nuestras actividades... Y en concreto la división de seguridad... Necesitan más gente como tú. Bebida no piden más que comida. Pero claro, comida que no tienen eso. El problema es que voy a poner un bar... Y me va a quitar los clientes del otro lado. Pero en fin. El público cree que sabe lo que quiere... Y yo se lo tengo que proporcionar. Aunque sea una panda de chimpancés sin idea. Son los que sejan aquí toda la pasta. Construido limitaciones del terreno que... Oh, ya me estás contando. ¿De qué limitaciones me hablas? Tronco. A ver, explícate que no lo entiendo. A ver. Vamos a quitar esto. No hay ningún lago sorpresa. Bueno, esos árboles no los quita... Porque no le apetece. Espero que las limitaciones no sean eso. Reparte una soberana soplapollez. Tampoco me parece tan catastrófico. Mira, lo que voy a hacer... Desenganchar el camino. Y pasarlo por aquí directamente. Y deshacerme de este tramo. Uy. La gente se ha quedado... Ahí. En lo salvaje. ¿Qué va a ser de ellos ahora? Todo salvaje, chavales. Qué mal colocado. Cuánto espacio desaprovechado. El mundo es peligroso. Y este lugar lo hace más peligroso. Este contrato puede ayudarnos con la seguridad. Supervisa las transacciones, como harías con los dinosaurios. Y nos irá bien. Pero como pierdas esta oferta, te las verás con un auténtico superdepredador. El bú es muy gilipollitas. En general. No sé si os habéis ido dando cuenta. Es un poquito... Come mierda. Vale. Hostia. Qué dinosaurios enfermos. ¿Y esto de dónde sale? Pues, ¿de dónde va a salir? Añadiendo tarea. Tú y tú. Acribilladlos a tiros a todos. Tarea recibida. Vamos. Hasta arriba. Voy a poner un par más incubar en que no voy a soltarlos aún. Tú también me vas a venir aquí a pegar de tiros a todo el mundo. No he visto que yo se ha alimentado. No he visto que yo se ha alimentado. Entendido. Añadiendo a la lista. Un dinosaurio con la salud baja. ¿Qué pasa? ¿Alguno que se ha quedado atrapado? A ver, que este coche está aquí atrapado. Bajo el peso de su propia estupidez. Y en contra de la salida. Venga. ¿Dónde estaba la puerta de este recinto a todo esto? Aquí. Vamos a llevarlo que si no va a tardar 15 años. Por punto el nivel de dinosaurio enfermo está bajando la velocidad que debería. Queda uno pero en teoría tengo dos coches. Ahí. Ah, y que esta esquina no es del parque. Debe de ser que esa esquina en concreto, ese pixel no existe. Madre de Dios. Nada, lo voy a tener que mandar por su cuenta. Hola, le cae. ¿Qué pasa? Venga. Tokio Drift, chavales. Ahora en paso. Madre mía, madre mía, que velocidad. Mira, voy a acabar adelantando los otros coches. Espérate que a esto creo que le puse la puerta por aquí detrás, ¿no? Justo. Bueno, pues ya lo completa el solete. ¿Cuál es la otra? Aquí. Este también es el planche. Vale. Esta es la gestión. Aquí tiene un poco de hambre. De comida van bien. Compras quieren. Sin embargo, la tienda de ropa esta aún tiene algo de capacidad. De entretenimiento les gustaría traer un poquito más. El asunto es que, ¿qué pollas construyo yo allí? Que no le vaya a quitar... Que me dé compras y entretenimiento, pero que no le vaya a quitar toda la clientela a la tienda de ropa. Podría hacer una de juguetes. Podría hacer una de fósiles. Da algo de diversión y de compra. No ocupa mucho espacio. Podría, podría. Creo que lo voy a hacer. Espérate que por aquí ahora no me deja... Mira, aquí justo. Aquí. En fin. Creo que ya tuve una zona de fósiles por aquí y la acabé quitando. Y luego si en este sitio quieren comida y bebida en concreto... Quieren comida solo. Bebida no. Pero yo de momento que con esto bastará. Tengo que vender un pentaceratox. Me lo haré en el otro lado que está al lado de... Recibido. Fijando tarea adicional. Cadáver, cadáver, cadáver. Torosaurus. Se me va a deprimir el otro Torosaurus. Sí. Así que... Vamos a hacer un par de ellos. Segundo lo puedo mejorar. Lo puedo hacer más bonito. Más mítico. Y poderoso. Mira, con el patrón de bosque pluvial para empezar. Me gusta mucho. Ahí va. Demasiado rápido para detenerlo. Ahí sí que podréis silenciar a tiempo. Soy un ninja. Vamos a quitar el muerto. Y vamos a mandar a restablecer... En marcha para reabastecer. Añadiendo tarea. Vamos a mandar otro coche también. Venga. ¿Por qué no? Siempre van en parejita estos dos. Aceptando solicitud de reabastecimiento. Igual a mí me la estoy jugando un poco con la población. Pero creo que es que aquí ya no me quedan más tiquismiquis. No. Los inoceratops, como mucho. No van a estar al límite, ¿eh? Joder, estoy en la mierda, tío. Me duele la puta cabeza. Ya restringí este contrato. Voy a pedir uno nuevo de ciencia. ¡Hostia! Un indoraptor. Ahí se puede liar. Ya veré si lo hago. Lo que estoy pensando ahora es que podría hacer respecto de las listas de gestión. Todavía tengo algunas mejoras que hacer. ¡Ay! No puedo respirar. 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 Lamento los periodos de silencio, chicos Pero francamente, os diría Luego lo edito Pero, sí, ponte tú a buscar, macho Luego es un coñazo Podría cortar y seguir, pero eso sería todavía más coñazo Vale, los cinoceratos no están incómodos Con la población actual, están al límite Es lo único que necesito Vale ¿Cómo va la cosa aquí? Hostia Pues de puta madre ¿Y cómo va la cosa aquí? Bien, bien Eh, bar Hostia, me lo he puesto a tope Jope Un mayasaura Menos mal que cuando hice el Edmontosaurus Hice un mayasaura preventivo Como lo llamamos en el negocio Ahora sí voy a hacer otro Más baratos no pueden ser casi Eso sí, más osos que una cuchara de agua Que se ha muerto a tope ¿Se ha muerto otro torosaurus? No, el otro da Correx Pobre hombre Cosa Dinosaurio Bicho Obteniendo activo Uy, los trozos están agobiados por la población ¿En serio? ¿Cómo puede estar agobiado por la población? Si la hemos mantenido más o menos constante A lo mejor he metido más parasaurorofus de lo que pensaba De hecho me tengo que deshacer del Dracorex Porque ahora sí solo queda uno Este aquí, este parasaurorofus 4 Y 5, que ya son muy viejos Veis algo de ellos Y este otro de Dracorex ¿Por qué es eso? Me van a dar problemas en no ya de población No de socialización, curiosamente Si no hay población Aquí quieren de comer Aquí también Hostia, la tienda de ropa esta está petada Y el restaurante también Esto se va a petar de nuevo Aquí no viene nadie ¿Qué coño me estás contando? Bueno, a ver, lo tengo más barato en el otro lado Pero Pero hombre ¿Qué pasa? Si no hay carnívoros no viene nadie La verdad es que estando los velociraptores al lado Yo también iría a los velociraptores Pero Bueno, esto me decía que estaba petado Y ahora me dice que no Pero bueno Yo Le doy capacidad igualmente Y está lo mismo Que más me da un poco menos de beneficio Pero si estoy ganado en dinero Ahora aquí sí que tienen hambre Y quieren comprar Y se aburren Y a lo mejor quito el mirador Y pongo otra de giroesfera Si van por el culo Pero transporte por lo menos no quieren Pero es que es eso Es una putada, tío Que no me dejen poner aquí Un puto restaurante Hice limitaciones del terreno ¿Qué limitaciones? Coño Que aquí hay una ligerísima curva Si es la curva que causa el propio cacharro este No Dios mío A ver si hacemos así A ver si lo engañamos Su puta madre Que no quiere Que no se deja No se deja engañar No No de manera Es demasiado poderoso Quiere ser esta esquinita de ahí arriba, tío Que ya no hay otra cosa que pueda ser Pero es que no puedo Eso es No puedo deformar esta parte del terreno Al contrario Se me viene arriba Está fuera de mi control Es la naturaleza salvaje Pues nada, muchachos Van a estar con hambre Igual acabo quitando este mirador Total Tenemos todo esto pasando por aquí No necesitamos realmente El mirador este ¿Dónde hay un dinosaurio muerto? Hostia Que tengo por ejemplo Todos esos ahí Hay que recogerlos Los torosauros me van a tocar los huevos Antes de que sea capaz de De evitarlo Es mal que parece que por lo menos Uno está ahí atascado Y no puede dar la brasa No sé dónde estarán Pero no parece que estén reventando ovejas Aún A ver si cuando quite Todos estos dinosaurios El problema Por la acción Desaparece Jupe Bueno tengo que vender Un pentaceratops Y para eso Tengo que crear Un pentaceratops Tienen montosalvos Que se acaba de morir Uno aquí Hay que mantener El equilibrio A ver ¿Cómo va la vista de gestión En general? Uy Eso hay que aumentarlo Si están a un cliente De estar llenos Eso Se aumenta ahí fuera Esto está sin tocar Esto habría que El montosaurus falla Que dinosaurio anda Con la salud baja Aquel ¿Por qué? Estás atrapado Y te mueres de hambre Y si te quito el árbol No hará nada ¿Que no? No Porque es que eres un poquito Retra Pobre bicho Es un poquito Retra Bueno Pues vamos a mandar Misión de rescate Añadiendo tarea Los torosauros Están ya de puta madre No te jode Hemos hecho aquí La gran purga De hecho Debería ser Un Parasaurolophus Me desecho de uno De más Bueno Los torosauros Se han quedado Con un huequecito Aún De que aún Pueden tolerar otro Estos como van aquí Esto de puta madre Y los dilos Este en concreto Se está muriendo de hambre Voy a poner otro alimentador Porque ya estando tantos Y además habiendo Un dinosaurio grandote A lo mejor Les hace todo el bullying Y no les deja comer Se ha pensado Si poner otra cosa aquí Pero es que de visibilidad Están de puta madre No tiene sentido Poner Ninguna otra historia Aquí podría poner Algo más Tampoco es el cercado Más emocionante Del mundo Pero De hecho Espero que un segundo Uy Estoy a punto De liar la parda Eh chavales Bueno espera Espera que a lo mejor No Voy a ponerlo primero Me meto el cercado Ahora Iniciando tránsito De activo Con Tampoco es un Iniciando a menudo Tampoco es Excelente Se me empiezan a morir los Deinonychus de viejos. Lo que significa que va tocando hacer Deinonychus. Voy a hacer tres. Tenía ganas de hacer Deinonychus nuevos. Hostia, tenemos 60 aquí. Tenemos ADN para jugar. Hostia, tenemos 60 aquí. Venga. Obviamente todavía no voy a soltar a los tres. Pero ahí están. Ah, sí. La socialización. Ya. Madre mía. Ese se va a morir porque quiere, te lo digo yo, ¿eh? Voy a mandarle un coche a que le pegue tres tiros. A ver si así espabila y se pone a correr. Pero vamos, que... Esa es la clase de dinosaurio que la presión evolutiva no perdona, ¿eh? Bueno. Es hora de poner en el aire aquí al caballero. Entendido. Sedamen, pentaceratops. La puntuación de la isla está de puta madre por ahora mismo. Todavía podemos ir mejorando. Aquí siguen queriendo comida. Sin embargo, en el restaurante hay sitio. Zona de fósiles es que ya no hay más hueco en la zona de fósiles. No cabe la gente en la zona de fósiles. Podría volver a poner un arcade al lado. Aquí en tiempos pretéritos había un arcade. Aquí la gente quiere comer. Y quiere comprar. Alguno de vosotros estará viendo lo que voy a hacer. No es difícil tampoco, ¿eh? Voy a hacer un poco de hueco aquí. Y si quieren comer... Y un poquito de diversión. Que así sea. Los caminos están un poco de aquella manera. Un segundo. Es que ahí había una ñapa hecha chunga. Otro dinosaurio muerto. Ahí está. Otro dinosaurio muerto. Madre mía, no hay tregua, ¿eh? Este boulevard es grandote. Es que aquí debería poder poner cosas. Lo suponía. Obteniendo activo. Se han muerto ya dos. Suelto dos. El asunto es... Que voy a ir necesitando electricidad. Porque sigo creando cosas. Sigo abriendo más centros. Señoras y señores. El tránsito ha comenzado. Y el fosaurus que se le ha olvidado comer también. Pegarle de tiros. Y si no se hace otro, toma por culo. El tema de la electricidad. ¿Qué voy a hacer con él? ¿A otra central eléctrica o qué? Aquí, venga. ¡Bum! Inmenso. Pero es que sí que tendré sitio en algún lado para poner otra central eléctrica. Hombre, aunque sea una pequeña aquí, podría poner. Creo yo. O incluso en esta zona. Bueno, en esta zona no. Porque las centrales eléctricas, incluso las pequeñas, son más cuadradetas. También podría hacer normal algunos cercados que tengo electrificados. Eso también es cierto. Por ejemplo, aquí. Podría convertir este hormigón pesado electrificado en hormigón pesado. Cuando los dinosaurios no toquen la polla. Bueno, pues hay un dinosaurio aquí tocando los cojones. Y encima tiene pinta de que está... Pues no, está así más haciendo el imbécil. Y encima tiene pinta de que está atascado. No, ni siquiera eso. Está en pánico por nada. Ah, sí. El pentacerato es que tengo que vender. Igual hay que venderlo antes de que se muera de hambre. Vale. ¿Qué necesita ahora? A ver si el problema va a ser alguna central eléctrica. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? No me han avisado que tenga ningún apagón. Aquí. Aquí lo tengo. Con poca salud, ¿quién está? El parasauron lo fude siempre. Nada, a este se le ha olvidado comer. Es como los Pokémon. Solo pueden aprender una serie de movimientos. Y este en algún momento se ve que, yo que sé, habrá aprendido canto o algo. Y se le ha olvidado comer. En resumen, ni yo lo habría hecho mejor. Gracias. La diversión va bien. Ahí quieren comprar. No, va bien. Bebida. Se quejan de bebida, en serio. Os planto un bar, ¿eh? Aviso. Sabotaje en curso. ¿Quién es el comepollas? Envenenado. Algún come mierdas de la división de ciencia. ¿Por qué todos los de la división de ciencia son unos come mierdas? Añadiendo tarea. Por lo menos ha sido en un solo cercado. ¿Veis a esta tía? Veneno paella. Hay un nuevo trabajo disponible. Y conozco a la persona idónea para él. Desde luego tú no vas a ser. ¿Sabes qué es lo más divertido de este juego, tío? Que han hecho que los de las divisiones sean unos gilipollas. Excepto el de seguridad, que es la única persona con dos dedos de frente. Que ya en la misión de seguridad, el que mete la zarpa siempre es buh. Han hecho que sean unos come mierdas, pero luego no les va a currar nunca. ¿Sabes? Como tú, ¿a qué andas diciendo? Si aquí no se hace nada, si no es por mí. ¿Qué coño ladras? Voy a soltar este Deinonychus. No, por culo, soy así de loco. Criptonsauros justo. No llegan al límite de población que me aceptan. Ni a estos aldeos sociales. Hostia, que de puta madre los Deinonychus con el patrón vivaz, ¿que no? Buah, qué flipe. Buah, qué flipe. Le perdona la cresta de mierda esta que le han puesto. Qué bestial de bueno. Ice. Mira, tú ya que estás aquí, te vas a hacer la ruta. Solicitud de reabastecimiento recibida. Tarea recibida. Entendido. Confirmado. Y luego todavía le tendrás que volver a disparar a aquel. Si es que se va a morir de hambre. No ves que no le da. Venga, que ya casi lo teníamos, cojones. Aquí siguen queriendo beber. El restaurante sitio hay. ¿Qué queréis? Un puto bar. ¿Dónde dejáis de visitar el restaurante? El bar va bien, por lo menos. Aquí quieren beber. Pero esta estación de giróesferas no da nada. Voy a quitar. Y a tomar por culo. Sí, que hay este puto dinosaurio. En el puto medio. El problema es que aquí entonces nos baja bastante la visibilidad de los dinosaurios. Entonces lo que voy a hacer es demorar estos caminos de aquí. Y voy a poner un mirador normal y corriente de toda la vida de Dios. Dos limitaciones del terreno. Sí que hay una pendiente. Sí que hay una pendiente. No, no me va a dejar. Voy a tener que quitar la puerta. Para que me deje allanar eso también. Pues la puerta, quieras que no, es una construcción. Ahí está, fíjate. A ver si ahora. Ahora de puta madre. La voy a chuchar lo que pueda aquí. Ahora tenemos que hacer puerta otra vez, que si no ese coche ya de ahí no sale. Tampoco me vendría mal que no saliera de ahí. Bueno, le voy a hacer también conexión aquí. Aunque de nuevo voy a chuchar. Ah, es verdad que tengo ahí el poste de luz. Mira que hay más. Tampoco vamos andando con tanta pijadita. Lo que sí que voy a hacer es quitar esta subestación y poner una grande. Creo. Pero no me dejan poner una grande aquí. Toma. Con eso me he coronado. Brutal. Calaveres. Bueno, está en mierda ese que francamente lo voy a dejar morir. Es lo que hay. El otro mierda este, que le espera el mismo destino y el de Inón y Cusapel. Retiramos con honor a los muertos. El problema es que los dinosaurios retrasados estos, que dejan de comerme, estarán bajando la puntuación de la isla por malestar. Aunque lo que voy a hacer, eso sí, lo que debería hacer es guardar la partida. Porque en todo lo que llevamos de capítulo no lo he hecho ni una vez. Y no sé cuánto llevaremos. Llevaremos bastante. Llevaremos bastante. Con eso completaremos la misión de la visión de ciencias. Y además reemplazamos preventivamente al subnormal, ese que no come. Y creo que voy a hacer lo mismo en el otro lado. Voy a hacer un parasaurógrafo nuevo. A estos los voy a sedar. Y los voy a mandar fuera. O sea, a lo mejor es un problema con la IA, ¿sabes? Que se buguea cuando llegas a una cierta cantidad de dinosaurios o algo en un parque. Porque fíjate, ahora tengo un tercero con salud baja. Y os apuesto a que el problema es el mismo. Miradlo. Está aquí en mitad y ni come ni bebe. Está en el agua y no bebe. Entonces tiene que ser un problema con la IA. ¿Cuál era el otro parasaurógrafo con problema? Este. Juraría que sí. Y luego te vas a venir todo para acá, si es que llegas a tiempo. No, espérate. Me he ido mucho. Y este es el que no se mueve. Efectivamente. Vale. Vamos a mandar a los rangers. No hay problema. A que les peguen un estimulante. Sí. Pues hemos mandado a los dos apropiados. Confirmando tarea. Bueno, 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 bueno. Puntuación en general está bastante bien. Podríamos mejorar la de transporte. Capacidad aceptable. Es lo que tenemos que mejorar. La capacidad. A ver qué sitios no estén a... No tengan suficiente. Este restaurante, por ejemplo. Y ahora que hemos abierto el mirador nuevo. Ver allí qué necesidades tienen. Probablemente todas. Sí, porque aunque haya un restaurante aquí. Buu, eso es tela de lejos. Sí. Lo quieren todo. Diversión. No les hace falta. Por algún motivo. Es lo único que no hay cerca. Pero no les hace falta. Vale, pues vamos a recurrir ya. Al viejo y clásico... Buffé libre, ¿sabes? De empezar a tirar los precios por el suelo. Bien hecho. Podremos entregar los dinosaurios incubados a su nuevo hogar y cerrar este contrato. Vamos a recoger el activo. Vamos a recoger el activo. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Apagón, mierda. Hostia, tenía que ser esta otra vez. Es lo normal. A ver, es la que más produce. Y la tengo con menos protección Entre lo que cabe Está bien de momento Voy a empezar a tirar los precios por aquí también De versión van bien, de comida van bien Aquí quieren más comida Vamos a empezar a tirar los precios Todavía más Vale Esto está lleno Así que no sería demasiado problema si puedo encajar por sitio Este está lleno, haga lo que haga con él A ver si pones otro igual Dame un segundo Aquí tengo que poder poner algo de comida rápida Tiene que ser posible, punto Epa Eso lo he visto, eh Durante un instante Ahora es a ver como coño estaba Me hubiera venido genial Poderlo poner ahí Yo ya ahí lo podré poner El asunto es que lo tengo que conseguir equiparar Y claro, este paisaje está jodido Y si lo intento llevar al terreno bajo Es que fíjate Lo que cuesta No se puede hacer algo más empinado que esto Pero es claro, con el hotel aquí en la puta montaña Jope Vale, si ya se murió Pues me olvidaría de transportarlo, imagino Pues al pozo con él Aquí está tu reemplazo Hay otro que está abajo de salud Que si es otra vez un Parasaurolophus No, esta vez es un Velociraptor Que está ahí Quieto Madre mía No, ahora hay dos ¿Quién es el otro? Mayasaura La madre que los ha parido En serio, ¿cuál es el punto problema? Vale Pues si eso tiene que ser algún problema de la IA Que se jode cuando Bueno, si se me lo van a hacer dar Antes de que... ¿Por qué de pronto está tan abajo el este? ¿Es por el hecho de que uno está mal de salud? Es posible Bueno, esto ya da cero de beneficio Tiene muchos visitantes Tiene muchos visitantes Buen La tienda de juguetes iba a la mierda Ahora que hay otras opciones más mejor Has hecho un buen trabajo en el pasado Por eso sé que eres la persona perfecta Para este contrato Sin presión, ¿eh? A ver si se va a creer a todo el mundo Que las 5 estrellas Son lo más fácil del mundo, ¿eh? No, amigos Si lo fueran no me tendríais aquí contratado Espérate que necesito más gente de beneficios Para poder expandir en personal Epa Si me vale Los que ya están a tope No necesito que me generen más dinero Se ha muerto Me cago en su puta vida Recogida de activo A rey muerto Lo he puesto Lo he puesto Vale Ah, si el salón recreativo este ni lo toqué Me da mucha pena Tirar los precios de las zonas de fósiles Cuando van a tope, tío Porque es que no hay beneficio Pero bueno Es decir, ya están Tan optimizadas como pueden Entonces es como Realmente ¿Qué se saca por hacerlo, tío? Pero bueno El visitante está más contento Imagino Si se lo das Todo regalado ¿Me piden algo aquí? No, están feliz Una enfermedad Me pregunto dónde Ay, espérate No sé Dónde siempre Este está bebiendo ya Por lo menos Pero bueno Parece que por lo menos Con mover a los dinosaurios Se les arregla El problema de su normalidad Hostia Aquí que quieren transporte Hostia ¿Cómo quieres que te ponga yo? Transporte cerca Porque aquí Ni de coña Me cabe una estación de monogay Hostias O sí Seré yo un puto roqueferer De los negocios Ahí va Bueno Porque me dirás tú Si no es de los negocios ¿De qué va a ser uno Un roqueferer? Bueno De las herencias Muchimillonarias Imagino Pues mira Aquí que se quejaban ¿Por qué se quejan De transporte De pronto Todo este sitio Esto estará mal Puntuación De transporte 25% ¿Qué cojones Queréis que haga Con mi vida? Aquí se quejan Del transporte Y tiene la estación Aquí Aquí se quejan Del transporte Esto no puede estar bien Tío O sea Si tiene la estación Ahí Este hombre Le puedo hacer Una estación Aquí al lado Pero ¿Qué coño Queréis de mí? Ajá Eso es otra cosa Ajá Yo que sé Será que las obras Del lado este Les estaban Asustando Ni siquiera Debería haber Corte de servicio Porque haya una Obra en un extremo Bueno La puntuación De transporte Es bastante elevada Sin embargo Todavía se puede Poner una estación Por aquí Si me las arreglo Y en ese caso La cosa Podría ponerse Muy Muy interesante A ver Si yo pusiera No me va a dejar Jugar con ella Me va a estar Forzando todo el rato A la vía No me va a dejar Estar por aquí Más candidriando Podría quitar Este laboratorio De creación Podría quitar Incluso el bar Moverlo de sitio Y tal Y ver que Aquí no hay acción La gente La gente Necesita acción Si no se me aburren Voy a soltarle A este lindo raptor ¿Con qué modificación? Metabolismo rápido Vamos a ponerle Con el patrón Vivaz A ver que polla Sale No me voy a gastar Mucho dinero Porque este sale A morir En teoría Debería poder Con el indominus Digo Debería el indominus Con el Pero bueno Este tiene Mucha más puntuación Así que igual Me interesa Buffarlo a tope Porque fijaos Que puntuación Tío Bueno Este tiene Más 90% Estando donde está Venga Solo tenemos Un 1% De falla ¿Quién es el Retra ahora? Otro velociraptor No puedo creerlo Tío Ya habían muerto Pero se habían debido De comer Solicitud De reabastecimiento Confirmando Tarea Tarea Recibida Recibido Otro parasaurorofus Madre mía Casi No se puede Tarea recibida Fijando Tarea adicional Yo voy a ir haciendo Por si las moscas Otro De reabastecimiento Torro Ahí quieren de comer Aquí quieren de comprar Pues la tienda La verdad es que la tienda Está llena Creo que De compras Y comida Creo que no Acabo de salvar De un estornudo Estrevitoso Primero Primero ay su puta madre la eterna lucha porque aquí hay una ligera cuesta a ver, esto es el segundo estoy bocoso lo que pasa es que si elevo el terreno de aquí a la altura de esto la cuesta va a estar en este lado vale, lo mismo, cuando he intentado donde se da este para transportarlo se ha muerto aplazado un poquito tendrá algo que ver con las rutas no, porque me ha pasado en sitios eso lo había pensado si tendría que ver con las rutas de girosfera si es que se atascan o algo pero no, porque el dilofosabus no tiene no, porque no tiene que ver con las rutas de giros traslado de activo transporte de activo en proceso pero están en ello, están en ello por lo menos Dios, me caos un pañuelo ay madre me voy a arruinar me cabrá una de estas que son más chiquititas no epa eh, eh transporte de activo completado no es la posición ideal pero si cabe, cabe bien se ha muerto ahora vaya saura pues nada en camino para obtener el activo arrojada del cadáver al pozo un poco va a durar el luto voy a hacer dos esa gana es un poquito de mordiente o algo no sé vale estamos muy cerquita la capacidad sigue siendo nuestro nuestra némesis pero no estoy muy seguro ya hacer un quinto hotel es lo único que se me ocurre realmente pero aquí no me cabe mira que estuve haciendo hueco para ver si me cabía un hotel aquí pero no hombre, igual me puedo deshacer de o ponerlo aquí, ¿sabes? y mover estas cositas más para acá mira, vamos a desvolver el centro de expediciones y de fósiles es que tenemos aquí mucho terreno tenemos ahí mucho terreno sin explotar muchísimo, tío joder, esto está fatal planificado ya os digo yo que cuando me haga otra partida de Jurassic World la cosa va a cambiar mucho y como planeo los de mi planificación urbanística en general vale, vamos uuuh, que lento va esto no, esto lo quiero ya no, este no eso es para que esta zona sea consistente consigo misma aunque ya me haga las cuestas a la hora de llegar a lo que ya está construido ¿sabes? y luego esto sí que lo voy a suavizar vale muerto ¿dónde está el muerto? un torosaurus los demás torosaurus se me han empezado a sentir solos no, se me han empezado a morir de hambre por qué son tan retrasados perdón por el retrasaurio, chicos no hay problema recibida solicitud de recogida de activo aquí lo que voy a hacer voy a quitar la línea y la voy a hacer pasar por encima de cerca básicamente transporte de activo en curso ala fijaos que despacio de pronto lo primero el hotel en el puto límite mira con las vistas ahí a la que han tirado vamos mapónico necesito una subestación grande eso es para que le dé cobertura a todo esto lo conecto ahí al tendío pues esto de expediciones y el de fósiles los puedo poner aquí donde no molesten esto me gustaría encajarlo aquí de alguna forma me da igual cómo oh mira aquí tenemos un edificio bajito que más cosas quiero poner aquí estaría guay estaría guay poder poner centro científico centro de seguridad que los ponga aquí alejados por ejemplo centro científico aquí sería lo ideal pero me va a costar encajarlo este pago ahí me va a joder mucho vale el centro de innovación es el edificio más inútil de todo el juego ocupa una jodida barbaridad es colosal de grande aquí no se puede construir nada le sacamos aquí el máximo partido a la zona alta no me puedes decir que ahí no se puede edificar esta mierda aquí debería haber espacio pero bueno el centro de seguridad me importa poco si el centro de seguridad es pequeño lo estoy poniendo por si ver si tener más edificios distintos y tal también me aumenta la puntuación la verdad porque por lo demás no es mucho lo que necesito tendré que poner restaurantes aquí principalmente flash clavao a ver el problema va a ser poner el puto caminito pero hostia no cabe vamos a intentar encajar esto un poquito más allá el centro de expediciones donde estás genial genial madre mía las que estoy liando vale a ver estoy desatendiendo las necesidades de las necesidades del parque vamos a ver algún otro rontosaurio que se muere de hambre ven por culo supongo que aquí hará falta reabastecer cosas el rontosaurio a ver si lo puedo mover a tiempo movimiento cortito siempre tan cortito como se pueda que se tarda los vehículos son súper lentos los helicópteros son ultra lentos a la hora de moverlos no quieres que se te muera cuando ya lo tienes entrado y nos va a faltar energía de hecho nos falta energía con una central mediana nos basta pero ya que tenemos aquí el distrito de la electricidad con eso no debería volver a tener problemas de eso en la puta vida y como no en el hotel quieren todas las comodidades posibles lo del transporte no le hagamos caso que ya sabemos que ese indicador funciona como quiere pues vamos a poner dos tiendas apuntando hacia ellos a ver plantamos aquí justito una de estas una de ropa o una de no voy a poner una de regalos creo porque también así les ponemos diversión mira hicimos mayasaura de sobra por algo sería el otro coche de guardias ¿cómo va esto? se va a reponer el alimentador fijando tarea adicional no hay problema solicitud recibida confirmando tarea vale añadiendo tarea ¿este torosaurus no me lo han movido o qué? tarea recibida hay que reconocer que lo has hecho de maravilla ay dios me han puesto en un culo de saurópolo apartad de mi camino de una misión médica venga ya está además se está moviendo corriendo y toda la hostia pasa que se había quedado tan débil que ya no podía moverse hostia ya ha alcanzado las 5 estrellas y no me he dado cuenta y ahora tengo que mantenerlas pues me habrán dado algo ¿no? a lo mejor no me lo han dado con investigación que por cierto ¿a quién coño le importa ya el coste de investigación? no reparamos en gastos chavales os lo tengo dicho pues no aquí me faltan aún dos cosas puntuación de isla sorna 5 estrellas puntuación de isla pena 5 estrellas ¿y qué es lo que hemos desbloqueado aquí? ah el patrón costero pero se ha desbloqueado de golpe no es que me hayan dado la investigación pues dabuten chavales y eso que esto está sin tocar todavía fabuloso fabuloso pues estamos brutal en cuanto me he dado cuenta una vez más de que me sobra espacio genial igual echan de menos un bar pues venga chavales podría haber puesto esto más aquí y aquí tendría sitio para un caminito con un bar es más lo voy a hacer tan aquí como pueda no tiene la ropa ¿no? bar iba a decir que limitaciones del terreno por él y aquí me queda algo de hueco podría poner algo también podría agrandar este cercado pero podría poner otra parada pues me cabe un camino por aquí o sea que a lo mejor no es ni una tontería si pusiera una aquí mirando para acá y pusiera esta aquí en horizontal mirando para este lado igual me daban menos el coñazo porque esta zona es un caos uy me quedaba nueve segundos de de cumplir el objetivo se murió el retras 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 asumo que fue un retras a lo mejor era uno que ya era viejote bueno pues hemos completado las cinco estrellas y además hemos hecho la misión de mantenerlas durante unos minutos como para demostrar que no ha sido de coña como de que las he ganado y encima tengo una ligera idea de como y por qué las he ganado vamos a volver a ajustar el los menuses hostias que me vengo a la parra ahora claro aquí hay menos personal hay menos necesidad de personal porque al lado hay un bar vale entonces eso es obvio que van a dar menos beneficio pero es lo que hay es por las necesidades del cliente más que por las del parque pues esta por ejemplo no tiene tanta competencia guay el centro científico tenemos todo eso como va esto de protección contra tormentas está más o menos protegido pero podríamos protegerlo más y mejor cosa que voy a hacer y parece que no hay más necesidades esto es que es inmenso tío es que es un edificio inmenso y tan inútil pues eso aquí podría forzarme intentar encajar una de estas pero nada para qué pues ahí estamos y ahí lo vamos a dejar imagino tampoco hay más aquí tengo un hueco un refugio un refugio un refugio hay que tenerlo un refugio no puede encajar muy aquí sigo teniendo espacio pondré unos arbolitos y ya está que no se diga bueno hermosos hermosos hermosas gentecilla variable espero que os lo hayáis pasado bien ahora vamos a ver lo que ocurre cuando soltemos el puto indoraptor este super bufado en el sitio del indominus o creíais que me iba a despedir sin más madre mía parece que lleva ahí luz eso sí mira el indominus ahora mismo está allí en la otra esquina esto se tiene que disparar la demanda tío se tiene que disparar o sea yo no no lo entendería que no fuera así mira la indominus ya viene ya viene ahí viene mira la pero que viene como un ariete ya se han visto ya se han olido ya se han reconocido salido un poco de aquí anda que lo podamos ver a la luz madre como mola que no joder madre de dios que hostia la mitis no la revienta la revienta la hace pedazos la va a destrozar ahí está la ha reventado la ha destrozado no puedo creerlo pues si el cazador perfeccionado ahí va por el kill madre madre mía la puta va pues ya está chavales hay un nuevo rey en esta en este parque espero que lo hayas pasado bien ahora si vaya una eso eso ha sido un error crear esta pedazo de monstruo nos veremos en el próximo episodio de Jurassic World Evolution manténme a raya esta le cae ha llegado un nuevo contrato creo que es factible para ti cuando suben las cifras todo va mejor más fácil excepto la fontanería eso se puede poner un poco mira tú encárgate de mejorar la afluencia de público todo